Oye, tranquilo que va a ir muy bien. ¿Qué hemos dicho siempre? Que hay que divertirse, ¿no? No es eso, mamá. Es que pensaba que papá iba a venir a verme. Ya, cariño, yo también. Pero es que papá no se encuentra muy bien hoy. Está malito, ¿no? Es que antes le he escuchado toser. No, no es nada. Se va a poner bien, ¿vale? Venga, vete que te están esperando. Gracias, mamá, te quiero. Eh, eh, eh. Mi besito. Adiós, mi amor. Adiós. Pásalo bien. Gracias. ¿Eso que tienes en la mesilla es un anillo? Sí. ¿Y esta quién es? ¡Su futura mujer! ¿Te dedicas a enseñar el anillo de tu novia para ligar? Que no me toques. Que no te toques. Bueno, pues yo he hecho sitio para los corredos. ¡Que empiece la fiesta! Eh, que yo no tenía ni idea de que se iban a casar. No, 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 no. Vos fuiste el famoso con más onda de toda la fiesta. Re capo, eh. Lindo, linda. Es que eso es tan lindo. A ver, que yo quiero hablar contigo. ¿Eh? Cuando alguien te dice, tengo que hablar con vos y te quedas como, oh my god, ¿qué pasa? A ver, que es un tema delicado para mí. Y obvio, obvio, obvio que es delicado. Porque me estás diciendo que tengo que hablar de un tema y es delicado porque si no me estarías hablando del temita ya. Estoy enamorado. No puedes salir de la deuda porque tienes una amenaza. Y no puedes escapar de la amenaza pues porque tienes una familia. Y al final te das cuenta pues que el club es como una cárcel de la que no puedes salir. ¿Y sabes lo peor? Lo peor no es follar. Lo peor es tener que reírse. Pues ¿sabes qué te digo? Que yo también voy a dejar a Félix. Y a tomar por culo, tía. Que las dos solteras otra vez. Estamos ya, eh. Vale. Jefe. ¿Qué pasa? ¿Llegando tarde? ¿Te crees que está bien, eh? Porque eres jefe. Anda, que qué morro tienes. A ver, yo no puedo estar en la cortita, te aguanto. ¡Buenos días! Dale, tengamos un hijo. Estoy muy contenta. ¿Qué? ¿Por qué? Estoy muy contenta. ¿Pero por qué ya? Deben ser las hormonas ya, no sé. ¿Qué? Brindemos. No, yo ya no puedo beber. Esto de ser madre no es suficiente para mí. De verdad que no lo es. Es que ni siquiera se acerca. Es horrible. Soy una mala madre y lo he dicho al alto. Yo ya te he dicho todo lo que te tenía que decir. Pero tú misma. Que descanses.